... ...nada, básicamente el acto ha consistido en la entrega de 32 resoluciones... ...de la orden de ayuda de rehabilitación... ...que en su día solicitaron 32 familias del municipio de Linares... ...y que hoy, bueno, pues se han llevado a cabo la entrega de la resolución... ...y por tanto ya la posibilidad de realizar o ejecutar la obra... ...incluso si ya la tienen hecha, bueno, pues entregar la factura... ...y darle el dinero, eran ayudas que iban dirigidas a la rehabilitación... ...de esos cuartos de baño, de esas personas mayores... ...que tienen problemas de movilidad, es una orden, una ayuda... ...que se denomina adecuación funcional básica y tienen como objeto... ...esas pequeñas obras que están realizando personas de más de 65 años... ...o incluso familias con problemas de movilidad, personas con problemas... ...de movilidad que necesitan, bueno, pues adecuar su vivienda... ...para eliminar esas barreras arquitectónicas y tener una vida... ...mucho mejor, pequeñas obritas que de alguna forma, bueno... ...pues no solamente sirven para resolver esos 32 problemas... ...que hoy hemos resuelto, sino también para dinamizar un poco la economía... ...que al final detrás de todo esto también son 32 obras... ...que significan, bueno, pues mover un poquito el sector de la construcción... ...que tan mal lo está pasando, así que, que nada... ...ha tardado, hemos de reconocer que han sido unas resoluciones... ...han tardado bastante, pero, bueno, está en una situación en la Junta de Andalucía... ...donde estábamos priorizando los tres grandes pilares sociales... ...educación, sanidad y la independencia, en cuanto hemos tenido dinero... ...bueno, pues lo hemos dirigido a políticas de rehabilitación y de vivienda... ...pero también en el ámbito social, que ha sido, bueno, pues esas pequeñas ayudas... ...que giran en torno al 70% de la inversión, 1.500, 1.600 euros... ...y que, como he dicho antes, bueno, pues le solucionan la vida... ...a las personas mayores, que muchas de las veces, bueno, pues nosotros no lo entendemos... ...pero para ellos es una verdadera batalla diaria... ...simple y llanamente hacer una tarea cotidiana como es ducharse.